muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online como veis estoy con mi amigo futa aún una sesión por invitación que ha creado mi amigo futa aún ya que lo que vamos de lo que va a tratar este vídeo es de que va a regalarme mi amigo su centro de operaciones modeado y su remolque antiaéreo modeado para poder regalármelo como veis es esencial que yo ya tenga un centro de operaciones y un remolque antiaéreo que como veis además en este personaje lo acabo de comprar precisamente para que me lo pueda regalar y grabaros este vídeo de acuerdo eso sí el centro de operaciones como sabéis tiene que tener una plaza de aparcamiento en el espacio número 3 y dentro tenemos que tener una fagio como estáis viendo lo que hacemos es que sacamos la fagio directamente del centro de operaciones para aparecer en el búnker una vez que aparecemos en el búnker de acuerdo lo que vamos a hacer es pedirle a nuestro compañero a quien nos va a hacer este regalo que se suba con nosotros en la moto y pulsamos botón ps para prepararnos una actividad pulsamos botón ps desde la carátula de gta bajamos hasta actividades y vamos a buscar una actividad que sea una ataca banda que ha comprado un vehículo que ha comprado un arma cualquiera sea de quien sea y sea cual sea la actividad siempre que aquí ponga gta online como estáis viendo si pusiera gta 5 no nos serviría y tendríamos que buscar otra actividad como veis con doble botón ps muy rápidamente vuelvo al juego y dejo la actividad preparada tanto yo como mi compañero ahora mi compañero futao de acuerdo cuando yo entre al centro de operaciones él va a ir a la pantalla en negro y hará doble ps entrar a la actividad y la cancelará inmediatamente yo sin embargo daré cruceta a la derecha para entrar en el centro operaciones doble ps y entrar en la actividad y me quedaré en esta pantalla en negro de acuerdo si todo ha salido bien mi compañero futao verá que desaparece todo de mi búnker o sea él se verá subiendo con la moto hacia el centro operaciones que ha desaparecido en mitad de la rampa le bajará de la moto y él tiene que esperar a que automático sin tocar nada a que automáticamente le echen del búnker una vez que le echan del búnker él me comunica que ya está en la calle y una vez en la calle yo lo que hago es que de canceló con círculo esta alerta de manera que ya me veo dentro del centro de operaciones si nosotros abrimos el mapa como vemos ahí es donde ha aparecido mi compañero futao como veis muy cerca el aeropuerto de trevor puede aparecer en varios sitios pero bueno él ha aparecido aquí en lo que va a hacer es que se va a registrar como jefe de seguro ser para pedir un buzar y volver hasta este búnker en este caso lo estamos grabando en el mismo búnker pero si tuviéramos búnker distintos aunque estuvieran en las dos puntas del mapa no pasaría absolutamente nada de acuerdo eso sí es muy importante que él se quite de jefe de seguro ser antes de acceder a su búnker de acuerdo y una vez que está dentro del búnker me va a mandar una invitación que lo vais a ver ahí encima del mini mapa de acuerdo en cuanto me mande la invitación me la manda desde su búnker no desde su centro de operaciones esto es importante de acuerdo entonces en cuanto entra a su búnker desde su búnker me manda una invitación ahí la tenemos entonces yo abro el móvil le doy actividades acepto la invitación para su búnker y ahora una vez que aparecemos dentro de su búnker lo primero que voy a hacer es subirme a uno de los carritos que tiene en la entrada ahí estamos entonces como veis me dedico a este primer carrito directamente lo que hago es pulsar triángulo me sienta y ahora viene mi amigo futón y se sube con nosotros vais a ver que cuando él se sube el carrito con nosotros va a desaparecer ahí cuando desaparece él tiene que hacer otra vez lo de la actividad tiene pantalla en negro entonces él hace doble botón ps la acepta entrar a la actividad y la cancela y una vez que hace esto yo desaparezco para él el momento en que ve que yo he desaparecido él me avisa y me dice ahora ya puedes de acuerdo entonces me bajo el carrito me salgo del búnker si tuviera otro búnker podría registrarme como jefe coger un helicóptero ir hasta allí importante tendría que quitarme de jefe antes de entrar al búnker pero como tenemos el mismo yo como veis simplemente salgo y vuelvo a entrar y ahora sí una vez que aparezco en mi búnker este ya es mi búnker personal como veis ya he heredado ya me ha regalado tanto el remolque antiaéreo con las ruedas modeadas como el centro de operaciones también con las ruedas modeadas como veis sólo se modean sólo salen las ruedas de venís para lo que es el camión no para el remolque y me vengo hasta el mecánico en el mecánico importante tratar sobre el centro de operaciones y 106 al remolque antiaéreo no podría eso se habría estropeado de acuerdo entonces damos a la cabina damos al centro operaciones y modificamos el color en la cabina de acuerdo una vez modificado el color perdonadme lo que haríamos sería irnos al remolque y hacer la misma operación nos vamos al remolque y lo mismo le voy a cambiar el color tanto el principal como el secundario esto lo podéis colocar como queráis a vuestro gusto yo lo estoy poniendo con mate azul y luego el secundario con mate blanco vale pero esto lo podéis hacer como os guste sin ningún problema de acuerdo y ahora una vez que lo tengo modificado como veis me voy a estar remolque antiaéreo pero cuando lo acepto como veis me expulsa incluso si quisiera volver a darle tampoco me dejaría entonces una vez aquí lo que hacemos es presionar flecha de dirección hacia abajo situamos un personaje del campaña y nos vamos a ir al modo campaña al modo individual de acuerdo esto es imprescindible para que consigáis el guardado tanto del remolque antiaéreo como del centro de operaciones y así tener ambos con las ruedas de venis modeadas de acuerdo bueno una vez que aparecemos en el modo campaña en el modo individual sencillamente vamos a pulsar el botón options nos vamos a ir al apartado online y para que sea más rápido en vez de una sesión pública nos vamos a ir a una sesión por invitación que aprovecho para indicaros que siempre tiene una carga mucho más rápida ya que no tiene que obtener los datos y la información del resto de jugadores que hay en la sala que es una sala que vamos a crear nosotros limpia sin ningún otro jugador bueno y ahora sí una vez que nos cargue esta sala por invitación simplemente vamos a comprobar que todo ha quedado según lo teníamos planeado y si es así ya lo habríamos obtenido otra cosa así aprovecho para indicaros es muy probable que no podáis modificar el aspecto el color del remolque antiaéreo hasta que no cerréis la aplicación es decir hasta que no cerréis el juego el gta y lo volváis a abrir pero no os preocupéis por eso porque si lo habéis hecho como lo estáis viendo de acuerdo ambos quedarán grabados vale entonces como veis pues bueno cargamos esta sesión por invitación y directamente yo aparezco en este cuarto en esta habitación y directamente lo que vamos a hacer es ir para comprobar que todo se ha guardado como teníamos pensado y esperábamos pues bueno ahí lo tenéis chicos este es el remolque antiaéreo que como veis ha quedado guardado perfectamente sólo que como os digo hasta que no cierre el juego y lo vuelva a abrir no podré modificarlo el color después lo pintaré de azul igual que el camión y aquí tenéis en nuestro centro de operaciones totalmente modeado pues hasta aquí ha llegado este vídeo que espero que os haya gustado porque como sabéis lo hago siempre para vosotros jugadores es es ¡Gracias!